Amados míos, hay momentos de mucha acción, momentos en donde la actividad es tal que los sucesos van aconteciendo uno tras otro y ustedes no tienen tiempo de evaluarlos ni tiempo para reflexionar y hay momentos en que todo parece detenerse y se sienten desorientados. Para aquellos que estén sintiendo lo segundo, aquellos que sienten que los avances que venían logrando de repente se detienen, aquellos que están en conciencia pero como si estuvieran a la espera de nuevas órdenes a seguir, que miran a un lado y a otro y no saben qué camino deben tomar o cuál paso deben dar, a ustedes amados míos les digo. Comprendan que en todos los sucesos hay ritmos y esos ritmos están marcados por sus acciones, emociones y pensamientos. La detención surge luego de la duda o el miedo. Al dudar o temer las acciones se detienen. Bellas almas, no esperen que de alguna parte les lleguen los pasos a seguir porque son ustedes los que van eligiendo esos pasos y es más, el universo espera sus órdenes para responder, por decirlo de algún modo. Esas órdenes son las decisiones que toman que han sido generadas en sus pensamientos y acompañadas de sus emociones para darles mayor fuerza. Es decir, que si están en ese momento, en esa sensación de detención, seguro que es porque no han decidido qué hacer y por lo tanto nada surge. Esto no debe decepcionarlos. Estos momentos de dudas también deben permitírselos. Sean amables con ustedes mismos y en esos momentos permítanse sentir. Indaguen, busquen, exploren, para poder luego decidir qué paso querrán dar, eligiendo desde el corazón y no desde la mente. Luego de adquirir mayor conciencia y en la medida que van recordando los conocimientos que estaban dormidos, cuando han realizado todo un camino de autoconocimiento, de limpieza y sanación, es posible que a algunos les suceda esto y comiencen a preguntarse ¿y ahora qué? Amados, el paso que deben dar en ese punto es hacia la acción. Hacer, plasmar, entregar, devolver a la humanidad y al universo el conocimiento logrado, devolverlo en acciones. Ese es el siguiente paso. ¿De qué manera? Se preguntarán. Pues bien, amadas almas, esa decisión tienen que tomarla ustedes y la razón de que sea así es para que cada uno de ustedes agregue su particularidad, su creatividad. Recuerden que todo está regido por la ley del libre albedrío, de tal manera que siempre han de ser ustedes los que decidan. Es por eso que ni sus guías, ni sus maestros, ni los seres que estamos acompañándolos podemos decidir nada por ustedes. Nosotros tenemos que esperar a que ustedes definan sus próximos pasos para entonces acompañarlos y recordarles que vibren en amor. Esa es nuestra tarea y no decirles lo que deben o no hacer. Esto puede ser decepcionante para algunos y es comprensible, pero recuerden que ustedes son una fuente maravillosa de creación y que tienen a su disposición muchas herramientas. Esas herramientas son sus habilidades, sus dones, los que ustedes mismos han ido descubriendo. Tomen aquellas herramientas que deseen usar, esas con las que se sientan más cómodos y vean cómo llevarlas a la acción. ¿Qué podrían hacer con ellas que los entusiasme, algo que los emocione, que los haga vibrar y que aporte algo para el bien común? Si así lo hacen, se verán realizados. Por eso les digo, amados, que aprovechen esa pausa que se les presenta y revisen sus deseos. No tienen que ser grandes planes, ni tampoco tienen que dedicarse a ello por completo. Pueden ser pequeñas acciones, pequeños actos que si han elegido correctamente, seguramente expandirán su alma y eso hará que los resultados de tales acciones crezcan más y más. Así entonces, amados, hermosos seres de luz, permítanse la duda si ésta surge. Permítanse los tiempos de pausa y reflexión. Todo es fluctuante en el universo, nada es lineal. Por eso les repito que aprendan a seguir ese ritmo, que no se frustren ante la duda. Aprovechen esas pausas porque son el momento en el que definirán el siguiente paso a dar, son ese gran momento de creación. Por eso, valórenlo y no teman dar un paso equivocado, porque ningún paso es un error. Todo lo que surge como posibles caminos tiene como meta la evolución de su alma, aunque muchas veces no puedan comprender ser la finalidad de algunas vivencias, ya que esas vivencias conllevan un aprendizaje del alma y no de la persona. Recuerden que ustedes son co-creadores de su realidad. Por lo tanto, sean creativos, pongan entusiasmo, voluntad, bondad, generosidad y amor en las próximas decisiones que tomen, en los próximos pasos que den. Vuelquen todo lo que han adquirido y todos los dones que poseen en acciones que sean dignas de su esencia y de su ser. Plasmen esas ideas que vienen teniendo y siéntanse realizados. Es momento de brillar, es momento de expandir esa hermosa luz que ustedes son y que han logrado recuperar después de mucho tiempo. Brillen, amados, con su mejor luz y sepan que todos y cada uno de ustedes son un ser único y especial. Ninguna alma ha recorrido el mismo camino, todas se han nutrido de distintas experiencias. Por lo tanto, todos son seres especiales. Es tiempo de compartir, de acercarse a otros. Es tiempo de integración. Les saludo a amadas almas, seres esplendorosos. Les estamos sosteniendo en nuestra energía de amor. Hasta aquí les abrazo en amor incondicional. Con amor, Jesús. ¡Gracias!